Además, Blanca, no debes tener miedo. También hay que aprender a disfrutar de la oscuridad. Mi niña. Bueno, un poco de música nos hará bien. Sí, maña. Qué soledad, qué silencio. Ay, Dios mío, este lugar es como para matar de aburrimiento a cualquiera. Pero juro que lograré que José María venda todo esto y me iré para siempre de aquí. Macario, me asustaste. Así que piensa vender. Macario, me asustaste. Es tan desconcertante la actitud de Emma. Cualquiera pensaría que odia a Laura por ser mi hija. Y mira nada más. Casi me la arrebató. No, doña Vera. Laura se fue a vivir con ella, ¿eh? Que es muy diferente. Y perdóneme, pero yo veo más desconcertante la actitud de Laura. Mira, Martina, no hablemos mal de Laura. Nos ponemos a discutir y yo no quiero eso. Sí, tiene razón. Debemos estar tranquilas y unidas para poder ayudar a las muchachas. Mírenos nomás. ¡Viejas, viejas! Pero todavía nos necesitan. Eso sí. Mira, esta tonta, miedosa, también nos necesita. Sí. Sí, Blanquita, ya te agarró de madre sustituta. Igual que Patricia usted. Sí. Ay, qué bueno, ya llegó la luz. Blanca, 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 despierta. Ya volvió la luz. Ándale. Vete a dormir a tu cama. No me pude acompañar por si se vuelve a ir en el camino. No, 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 no. Aquí hay gato encerrado, porque no me vas a decir... ¿Qué hago a hacer, hombre? Ay, Goyo. Miren a mamá. Buenas noches. ¿Qué le sucede a Consuelo? Tiene problemas. Los dos tenemos problemas. Eso ya no es novedad. Oye, Armina, todavía es tiempo de que pueda pasar a ver a Chuy. Ay, claro, don Goyo, pásele, por favor. Ahí están José María y Regina Villarreal. Eh, no, entonces me voy. No, 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 momento. Ya me harté de estar consecuentando las niñerías de todos. Pero es que, Armina, es que yo no quiero... Yo digo que se queda y ya. Goyo, qué bueno que vienes. Ya me voy. Ya se queda. Ya me quedo. ¿Cómo sigue Chuy? No sé si es ilusión o buenos deseos, pero yo creo que mejor. ¿Ya está consciente? No, no, pero creo que nos escucha cuando le hablamos. Chuy. Hace tiempo que debí decirte algo. Me siento muy mal. Me siento culpable. Chuy. Yo no quise hacerte daño, no. Yo... Yo ni siquiera quería quemar la cabaña. O bueno... O bueno... Sí quería hacerlo, pero... No sé ni cómo explicártelo. Mira, Chuy. Los adultos... También hacemos tonterías y... Eso fue lo que yo hice. Una tontería. Me olvidé de que también era tu cabaña. Yo tenía rencor contra José María, pero... No pensé en que también te dañaba a ti. Por favor, Chuy. Perdóname. Mira, yo te prometo que vamos a reconstruir la cabaña, pero... Tienes que aliviarte, Chuy. Si no te alivias... Yo voy a llorar mucho. Y voy a estar triste, Chuy. Y tú... Tú... Tú no quieres que yo esté triste. Chuy. Chuy, por favor, alivíate. Chuy. Chuy. No, señor. Nada. Pero nada justifica que tú y Fabiola vivan en amaciato. Por favor, padre Abel. No exagere, nos vamos a casar por lo civil. Por eso. Mientras no se casen por la iglesia para mí y para Dios... Eso es amaciato. Y no me vengas con cuentos. Una boda sencilla no costaría mucho dinero. No tenemos ni mucho ni poco. No tenemos dinero. Pretextos. Puros pretextos. No se enoje, padre. Si me enojo. Si me enojo y si me enojo. Mientras no te cases como Dios, man, conmigo no cuentes. Nos casaremos por la iglesia más adelante. Entonces más adelante tendrás como amigo al padre Abel. Por favor, no diga eso. Cáyse la boca y váyse a dormir. Qué buena falta le hace. Y rápido. No quiero seguir cruzando ni una palabra más con un hereje. Si eres sabido, no hubiera auspiciado que permitieras a esa muchachita. Hasta mañana. Y que duerma bien. De seguro tú dormirás mal. En lugar de soñar con los angelitos, vas a soñar con el chamuco. De nuevo, nos empatamos. La lluvia podría durar toda la noche y... Pues no era cosa de quedarse en el centro de salud ahí. A esperar a que parara de llover. Ya. Tranquilo. Ya, ya. Vacario, ¿qué haces aquí? Señorita Regina. Se ve usted preciosa así mojada por la lluvia. Su respiración está agitada. Supongo que es por el galope. ¿Me equivoco? Su aliento tiene un olor tan excitante. Tan profundamente excitante. Su gran belleza. Su blanca y suave belleza. Su blanca y suave belleza. Su blanca y suave belleza. Almak. Su blanca y suave belleza. Su relaxe.